bienvenidos a análisis parálisis hola pefóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal bienvenidos al tren del hype porque vamos a empezar una serie de vídeos que voy a hacer a lo largo de esta semana también parte de la semana que viene que ya nos iremos para ese de la lista de la compra son unos vídeos bueno normalmente un vídeo dos vídeos que suelo hacer en los cuales comentó los juegos que más ganas tengo de traerme de este ese no que quiero ya tocar sobar y traerlos para acá claro normalmente como digo hacía uno o dos vídeos en los cuales hacía y toda la reta y la de juegos uno tras otro y comentaba muy poquitas cosas este año querido hacerlo diferente por eso tardó un poquito más de lo normal en empezar con estos vídeos y es que lo que estoy haciendo es leer los manuales así directamente estoy haciendo lo que no he hecho nunca siempre me guiado sobre todo pues por el tema del juego la estética del juego los componentes los autores no pero en este caso además de eso estoy leyendo los manuales para hacerme una pequeña idea de los juegos no estoy leyendo todo el manual bueno también depende del juego pero sí que estoy entendiendo mucho mejor los juegos las mecánicas y sobre todo para hacerme una idea de que me voy a encontrar no entonces en estos vídeos lo que hacer es eso varios vídeos de cinco juegos cada uno en los cuales voy a dar muchas más pinceladas de las que doy normalmente vamos a hacer eso durante esta semana y la que viene y además esta semana también vamos a tener una tertulia en directo en la cual vamos a hablar ya libremente con vosotros en el chat como siempre de los juegos que más esperamos no que estarán algunos de estas listas de esta lista incluso otros no porque a ver los que voy a comentar en estos vídeos de la lista de la compra son un poco los que más espero más los que más me han sorprendido no van a estar ni mucho menos todos e incluso no van a estar los que luego me van a gustar más que es algo que siempre pasa no te sorprende uno otro te decepciona ya sabéis cómo va esto del hype así que como siempre abrochar los cinturones subiros al tren porque esto arranca y además tengo que decir voy a desbloquear el teléfono que tengo aquí los manuales para que no se olviden las cosas vale porque por mucho que los haya leído se me olvidan entonces os iré poniendo imágenes y os voy a ir comentando un poquito todo lo que lo que me acuerdo de los juegos y lo que está leyendo vamos a empezar con uno que me ha sorprendido me ha sorprendido como digo de lo que esperaba lo que es el juego no si me hubiera guiado solo por la estética por el tema de lo que va el juego si no llegó a profundizar más no sabría que era de este tipo de juego no y estoy hablando del treasure island la isla del tesoro basado en el libro en la novela estamos ante un juego de 25 jugadores 45 minutos de duración y es un juego de deducción asimétrico uno de los jugadores va a llevar a long john silver es long john o john long john long silver long john silver yo en el largo vamos el famoso personaje del libro que sabe dónde está el tesoro entonces está encarcelado y él tiene el dato de dónde está el tesoro no el resto de jugadores van a llevar a piratas cada uno va con una pantallita para ir haciendo sus anotaciones y teniendo sus cositas y y la idea es por un lado lo que tiene que hacer john es conseguir escapar de la prisión en la que está para llevarse el tesoro no al principio estará en la prisión como digo el resto de jugadores los piratas lo que tienen que hacer es sacar la información a john y ahí está la mayor gracia del juego sobre todo llevar al personaje que sabe dónde está el tesoro no a john porque van a salir cartas que mediante las cuales nos va a tener que dar pistas nos tiene que dar pistas que muchas son falsas nos va a llevar a tesoros que no son los verdaderos pero sí que hay una zona justo un punto en el mapa que él ha decidido al principio de la partida que es donde está el tesoro y hablo de una zona física porque en el juego lo que hacemos es apuntar con bolis pintar con pintarajear el tablero continuamente y trae como un compás una especie de compás también para que nos diga pues está en esta zona y haga un círculo alrededor nos igual hemos cercado mucho ya estamos sabiendo dónde dónde es la cosa y sobre todo en su turno eso va a dar pistas pero va a intentar marearnos juegos de este estilo como la furia de drácula en la cual hay un jugador que es un poco más máster que jugador no que tiene que llevar bien la partida que se lo hace muy mal pues no es divertido porque si de primera no sé dónde está el tesoro y lo descubrimos la partida dura cinco minutos pues pierde la gracia qué acciones pueden hacer los piratas pueden hacer una acción normal y una acción especial la normal es moverse a caballo que esto también se mide con unas reglas vale que mide la distancia que puedes medir así que como veis todo es muy físico jugamos mucho en el tablero es lo que me ha gustado sobre todo el juego luego podemos hacer un movimiento en vez de a caballo andando y hacer una búsqueda pequeña o podemos hacer una búsqueda grande eso es básicamente lo que podemos hacer lo más básico en cuanto a los a los piratas al rol que va a llevar la mayoría de personajes luego además los piratas tienen habilidades especiales dependiendo de qué pirata llevemos que modifica también un poquito la partida y sobre todo es un juego muy temático no que sé que se basa mucho en lo que es la novela original en el relato así que está en mi punto de vista mira es un juego de esos que bueno me apetecía pero después de haber leído el manual me apetece mucho más no vamos con el siguiente que puede ser uno de los juegos que actualmente en este momento que estoy leyendo manuales es de los que más me apetecen y lo mismo me llamaba la atención la temática después de leer el manual me llama mucho más estoy hablando del holding on the travel life of billy care tiene un nombre complejo un nombre diferente y también es el juego trata de lo mismo aquí tenemos un paciente que es el tal este billy care que lo que hace es venir con un pues con un amago de infarto ha sufrido una infartosa está está de salud está en el hombre está está muy mal está en las últimas y nosotros de forma cooperativa somos el equipo de médicos encargados de estar con él y con una colocación de trabajadores gestionar un poco podemos decir recursos lo que gestionamos sobre todo las emociones el temperamento de o los ánimos del grupo de médicos enfermeros y demás que llevamos tenemos que conseguir primero que su estancia sea agradable que no muera por supuesto el hombre hay que intentar que no muera y luego a la vez vamos tiene una parte del juego narrativa que va por escenarios en la cual vamos descubriendo la vida de este hombre que por lo que he visto y yo creo que promete es la parte más interesante del juego estamos ante un juego adulto como como veis no es la típica temática que no hacemos catedrales y plantamos remolachas aquí estamos intentando salvar la vida de un hombre que está pues al borde de la muerte aparte de hacer una estancia agradable como dio con colocación de trabajadores a diferentes áreas sobre todos sacamos cartas en las cuales se ve que su condición va empeorando y ahí tenemos que conseguir poner los trabajadores para conseguir pues hacer que mejore no sino conseguir si fallamos en eso pues irá empeorando hasta poder llegar a morir y luego la parte que digo más interesante es el tema de las cartas de aquí lo llaman parte al memories como memoria parcial o recuerdos parciales no que lo que hace es nos va enseñando frases nos va enseñando pequeños recuerdos que se van dibujando literalmente hasta el final formar una ilustración en la cual vemos a qué se estaba refiriendo nuestro personaje no que estaba recordando y de esa forma vamos indagando en su pasado y viendo que ha vivido ese hombre igual porque tiene esa salud no porque ha llegado hasta este punto no sé muy bien qué edad tiene pero que estaba está bastante mal el hombre cómo ha ido su vida qué cosas ha pasado entiendo que haya una historia adulta yo también me hago muchas películas pero entiendo que hay una historia adulta sentimental ahí con su familia igual algún problema con hijos con bueno eso ya son lo que yo me imagino porque me imagino de verdad un juego en cierta manera que llegue no que un juego que de verdad sientas el tema y sientas tener sintiendo cariño y aprecias a este a esta persona no porque te va contando un poco su vida yo creo que está en mi top ahora mismo de juegos más esperados por temática y porque a ver igual me he hipeado mucho con él pero creo que va a ser un sobre todo va a formar un relato adulto a lo largo de los escenarios vamos a conocer su vida y va a ser lo más interesante que yo creo que va a ir un paso más allá de lo típico y ahora podemos ir a lo típico porque también nos gustan esos juegos estoy hablando del rey holt el nuevo juego de uve rosenberg que lo sacará en español a rakis vale pero sale en este escen y por lo que estado viendo en el manual es un juego primero muy bonito precioso o sea no es el típico juego con todo nuestro cariño hacia clemens pero no es el típico juego ilustrado por él si no es un juego con un arte tremendo un arte muy bonito muy muy preciosista incluso los componentes tenemos cajas para guardar los recursos las ilustraciones de las cartas los tableros de los los trabajadores redonditos con los típicos disquitos que usa mucho uve rosenberg en agrícola caverna etcétera aquí tienen pegatina que pondremos directamente con diferentes personajes muy cuidado estéticamente en cuanto a componentes pero luego es tremendamente sencillo en el juego lo que estamos haciendo es colocar trabajadores en una serie de acciones que hay en el tablero con forma de casillas como suelen ser los juegos de este hombre para conseguir diferentes recursos en este caso todo tipo de hortalizas y luego plantarlas en las cartas que tenemos no ir consiguiendo plantar el juego es una carrera el juego termina cuando alguien llega a la meta o termina de completar esa línea de cartas si no me equivoco igual mezcla un poco manuales también porque todos estos que estoy enseñando lo leí ya hace algunos días espero no estar mezclando mucho pero lo que más me llamó la atención del juego era lo sencillito que era que me gustó que es una carrera al final el juego vamos avanzando en un track el que llega antes gana es carrera lo bonito que es y que es un juego muy sencillo muy de iniciación creo el ligero medio entiendo que puede funcionar bastante bien sobre todo por eso por lo bonito que es y lo bonito que queda en mesa no así que veremos si uve rosenberg pues está en este cambio en cuanto por lo menos estética si le funciona el nuevo juego porque está siendo muy continuista siempre con sus juegos y para enlazar estamos hablando de continuismo de juegos continuista vamos con el azul steinet glass of sintra que es tremendamente continuista en este puedo decir que me decepciona el hermano el manual tampoco esperaba algo tremendamente original y diferente pero es que es muy parecido al otro azul tenemos otro tipo de componentes aquí son cristales muy bonitos el juego es muy bonito aquí se nos basamos en hacer cristales muy a lo sagrada por cierto pero es que al final la forma de jugarlo de verdad que es muy parecido es lo mismo sacar los cristales en los diferentes platos al pillar un tipo de cristales los otros van al centro el que se coge lo del centro por primera vez se lleva el menos uno hasta donde creo que también estaba lo del menos uno si no me equivoco así si estaba todo es que era igual cambio un poco el tablero que parece que es más dinámico puede haber más cambios a la hora de hacerlo y luego que hay un peón citó que va avanzando y tenemos que tener en cuenta en qué parte del tablero está para poder colocar los cristales vale tenemos que tener en cuenta en qué zona del tablero está para poder colocar cristales esta gente de next move son los mismos que plan b y como digo repito son muy continuistas me acuerdo en el centro y no el centro y original salió luego una versión con cristales que era la del golem que era el mismo centro y pero más bonito con cristales las situaciones más chulas luego han sacado el nuevo centro y que lo reseñó hace poco y lo mismo es muy parecido al anterior yo creo que no arriesga mucho funciona el juego anterior hacemos un juego bastante parecido al anterior porque nos va a funcionar pero hasta qué punto no hasta qué punto merecerá la pena tener los dos azules este sustituirá al otro los dos los tendremos en la colección no lo sé yo lo quiero jugar por supuesto va a ser muy bonito en mesa va a ser precioso es una mecánica muy chula pero hasta qué punto otro juego tan parecido de todas formas esperaremos a jugarlo porque igual la cosa de mover el peón hace un cambio hay tan radical que es otro juego no lo creo pero puede ser y vamos con el último espero que esté gustando este vídeo como digo con bueno he hecho una cosa mal sabía que iba a hacer algo mal no estoy diciendo el número de jugadores de todos los juegos vale que es una cosa que no cuesta decirla el holding on si no me equivoco porque no lo veo en el manual era de 1 a 4 puede ser seguro que se puede jugar también en solitario creo si no os lo pongo aquí abajo correcí corregido el rey hold es de 1 a 4 tiene también modo solitario no he hablado mucho el tema del juego pero bueno es que es un tema al final muy 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 típico plantar y tal estamos en islandia si no me equivoco bueno pero bueno el clásico tema de este de este tipo de juegos y el azul de 2 a 4 también ya hablamos con el último que es el under water cities que también me ha sorprendido para bien leyendo el manual me mola me mola la idea aquí lo que tenemos es en vez de una terraformación pues el mundo ya está colapsado entonces ir a marte es muy caro muy complicado por lo que vamos a hacer es ciudades debajo del mar no y ya está así arreglado es un juego de 1 a 4 jugadores 40 minutos por jugador de vladimir su chip y aquí pues tenemos un euro game un juego de gestión de cartas las acciones vamos a hacer con mediante cartas tenemos también nuestro tablero individual en la cual vamos a ir haciendo nuestra ciudad subterránea y luego un tablero central muy interesante en el que se desarrolla el tema de las acciones sobre todo de colocar acciones y bueno en el que tenemos todo el setup colocado en el juego vamos jugando cartas entonces el tablero tiene un montón de zonas en las que colocar las cartas de colores las cartas dependiendo del color son más menos potentes cada uno de los jugadores elige una carta simultáneamente todos a la vez y elegimos un espacio disponible porque van van ocupándose del tablero de juego como estáis viendo pues tienen diferentes colores zonas de colores si la carta comparte color con el espacio en el que ponemos además de la acción del espacio la acción que marca el espacio donde hemos elegido poner la carta hacemos también la acción de la carta así que hay hay que optimizar tenemos que optimizar colocar cartas de un color en el espacio de ese color qué pasa que como digo hay acciones del tablero más potentes y luego dependiendo del color entonces hay veces que tendremos que poner cartas de sin usar el color óptimo para hacer esa acción o porque está ocupada por otros jugadores no pero la base la mecánica básica del juego es esa eso para desarrollarnos que podemos que cosas podemos hacer podemos por ejemplo pues construir ciudades vale luego construir edificios las ciudades son los bloques grandes alrededor tenemos pequeños edificios pues que dan mejoras túneles para conectar las diferentes ciudades que hay en juego mejorar estructuras para conseguir pues nuevas cartas o gradear en fin todo lo que podemos esperar de un euro no me gusta me gusta la mecánica me gusta eso de tener sólo tres cartas tener que elegir una pensar bien cuál dónde colocarla también teniendo en cuenta que esté ese espacio libre e intentar hacer un turno óptimo al final no además el juego parece bastante bonito una iconografía chula que muy clara el tema mola lo de hacer ciudades debajo del mar a mí es algo que me gusta mucho ha sido mucho de en su día me acuerdo en cuando jugaba a minecraft que yo jugaba a minecraft en su día a mamá minecraft me gustaba me molaba mucho hacer ciudades debajo del agua no sé es una obsesión algún día estos juegos de mesa despega unos límites insospechados yo tendré una casa debajo del agua aunque sea en una charca o en un pantano de aquí al lado pero tendré una casa una casa subterránea me encanta me encanta estar ahí debajo del agua son cosas son son manías son son obsesiones que tengo es lo que lo siento así que otro que está en la lista y que después de haber mirado el manual como digo estoy por ejemplo no me he leído entero 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 todas las acciones todo lo que hay pero me ha llamado la atención por sobre todo por la mecánica que explicado y ya vamos a parar estos son los los cinco juegos que he preparado para este primer vídeo de la lista de la compra como digo va a haber más a lo largo de esta semana incluso la semana que viene que ya es la semana de ese vamos a seguir teniendo vídeos incluso cuando esté en ese puede que suba alguno pendiente seguiré subiendo aparte de lo que iremos subiendo durante ese tengo también desprecintando especiales de ese tengo preparados la tertulia que tendremos este sábado y que más cosas tenemos alguna reseña puede que tengamos previa de ser bueno vamos a tener material previo a ese de este mes en y luego ya sobre todo cubrir la feria que va a ser lo más chulo y lo que más trabajo va a llevar pero va a estar guay va a estar muy bien nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado este formato con un poquito más de información que de costumbre y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades